Nació con una vocación de ayuda al ciudadano, pero en la Guardia Civil están desmotivados. Sentimos que estamos nada más que para recaudar dinero. Es el testimonio que la Sexta Noche ha conseguido en exclusiva. Un agente en activo destinado en Andalucía denuncia lo que muchos no se atreven a decir. Desde hace tres años deben imponer un número concreto de multas al mes. Pueden oscilar entre 800 y 2000 denuncias. Tienen unas 50 multas individualmente. Si no lo ponen las multas que el jefe quiere, empiezan a amenazarte, a coaccionarte. Son presiones que han dividido a los compañeros. Los que no cumplen reciben reprimendas como esta. Los que ceden, sin embargo, son premiados por la propia institución. Con la crisis las presiones han incrementado. Compañeros que están accediendo a estas presiones son felicitados con extras. Las cantidades pueden ascender de 100 euros hasta 300. Denuncian que estos objetivos a cumplir acaban afectando al ciudadano y que tampoco para ellos es una situación fácil. La contestación es muy simple. Si no te gusta, vete. El acoso es tal en algunas jefaturas que muchos ya han pedido un cambio de destino.